Música Marcando la divalencia de nuestra música andina Somos el sello de nuestro folclore Genius Music Producciones De mi gran amigo Emil Enrique Con su artista exclusivo El dulce Richie Rey Amarte fue fácil, olvidarte no puedo Música ¿Por qué quieres irte si sabes que te amo? Música Que te ofrecieron dinero o fortuna Música ¿Por qué ciegas a mi corazón? Por ser muy humilde ¿Por qué humillas a mi corazón? Por ser muy humilde Música ¿Por qué sensata eres para enamorarme? Música Cuando solo querías jugar Me comió humilde cariño Cuando solo querías jugar Me comió humilde cariño Música Calma tus penas corazón Música Ya deja de llorar y sufrir Música Nacimos sin suerte en el amor Música En cambio Emile Enrique Música Con las chivalitas Con las chivalitas Con las quinceañeras Música Música ¿Cuándo llegará el amor verdadero a mi corazón? Música Solamente he tenido fracasos No tenemos muerte Música Ay chiquita orgullosa Vanidosa Música Amarte fue fácil Olvidarte no puedo Música ¿Por qué quieres irte? Si sabes que te amo Música Que te ofrecieron dinero o fortuna Música ¿Por qué llegas a mi corazón? Por ser muy sumiso ¿Por qué humilas a mi corazón? Por ser muy humilde Música Música Has puesto mi amor en una balanza Música Música Tu afán por el dinero y mi amor sincero Música Música Quince insata eres para enamorarme Música Música Cuando solo querías jugar tu humilde cariño Música Cuando solo querías jugar tu humilde cariño Música Música Como llora mi corazón Como sufre mi corazón Música Música Al verte en otros brazos Como llora mi corazón Música Como llora mi corazón Como sufre mi corazón Música Música Al verte en otros brazos Música Como llora mi corazón Música 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 Abajo las penas Abajo las tristezas Aní va la vida, aní va el amor Música 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 Siempre bailando, siempre gozando Música 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 A la izquierda, a la derecha, la cabecita, mamita, rica Y ahora la cinturita, la caberita Cintura, cintura, cintura chiquita Así, así te quiero ver Un poquito más ¡Qué bonito ser ese requinto! ¡Lloven, infantes! ¡Vamos, bichirray! Así gozamos en mi tierra, salgahuacita y acá Bien zapateadito, bien zapateadito Un poquito, cerca tu chelita Vamos a brindar Paso que tú ¡Porпрindadito! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.